con salmonella gallitas rix no, esta rix chuchu menos mal que no como rix en casa de perú es bastante improbable que ese proveedor sea el mismo que se que se contrata acá por parte de la empresa salmonella es para fabricar el producto es bastante improbable, no lo creo el presidente de la asociación de consumidores y usuarios, Crisólogo Cáceres señaló que las autoridades sanitarias deben tener mucho cuidado con casos como este y que se deben tomar todas las medidas necesarias ante una mínima sospecha pues la salmonella es una enfermedad de cuidado es un microorganismo que está presente en los que es la salmonella y que puede producir diarreas agudas y dependiendo de la condición del paciente puede acarrear hasta consecuencias mayores o sea, no es un tema para tomar a la ligera ante la preocupación de los consumidores la Dirección General de Salud Ambiental emitió un comunicado aclarando que las galletas rix que se venden en Perú no están contaminadas se precisa que la empresa Mondeluz Perú cuenta con un registro sanitario para la importación y comercialización del producto galletas saladitas tostaditas rix navisco siendo fabricado por la empresa Alimento Superior al Superior de Origen Ecuatoriano por lo que se confirma que dichos productos no se importan desde los Estados Unidos Crisólogo Cáceres criticó la demora de digesa en pronunciarse al respecto pues la preocupación de los usuarios era conocida desde el último fin de semana en ese sentido destacó la manera en que la compañía Mondelés manejó el tema en Estados Unidos cuando la empresa descubre que tenía este insumo contaminado hizo lo que tiene que hacer cualquier empresa le notificó inmediatamente a la Agencia Sanitaria de Estados Unidos que en este caso es la FDA que es la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos la FDA también hizo lo que tenía que hacer y de inmediato dio la alerta a los consumidores por último la Dirección Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI también ha solicitado a la empresa comercializadora Mondelés Perú mayor información sobre los productos que distribuye en el país Bueno, esta historia no tiene cuándo acabar lleva más de 80 años la disputa de límites entre San Isidro y Magdalena